Bueno, les decía. Tengo un segundo tema para decir. ¿Cómo sabés Solus? ¿Cómo sabés Solus? Bueno, Solus despoileó. Quiero que hablemos de Hasbula. ¿Así se pronuncia? ¿Hasbula? No entiendo. Otra cosa que no entiendo. Es como que no entiendo. Gente, no entiendo. Hoy me desperté en la mañana. Estábamos con el F y vimos todas las entrevistas que dio él hoy en las radios. ¿Qué sé yo? Y bla, bla, bla. Y yo me preguntaba. ¿Por qué nos gusta este chabón? ¿Qué es lo que... De George Orwell. Perdón. ¿Qué dijo Orson Welles? Orson Welles es otro. George Orwell, perdón. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que consume? Porque yo lo que sospecho y que está mal. Mal por nosotros. No por él. Él no hace nada. Es inofensivo. Más o menos inofensivo. Porque es bastante pro-Trump, pro-Bolsonaro. Pero bueno, después vemos. Ahora, siento. Tengo la leve sospecha de que lo que nos gusta de él es lo que creamos alrededor de él. Pero él por sí solo no hace nada. No hizo nada. No nos dio nada. Es como que inventamos un chiste alrededor de su existencia. Pero lo inventamos nosotros. Como que el contenido lo hizo el público. Como si fuese un meme. ¿Me entendés? Él no hizo mucho nada. ¿No? Él es él. Y... Estoy hablando de Hasbulla, no de Alfa. Podría ser Alfa también. Bueno, como que no entiendo cuál es el... Siento que no nos estamos riendo, disfrutando con él, sino de él. Y creo que eso es horrible. Porque es como, hay, es enano. Tipo, ¿me entendés? No entiendo. Ahora. En una de las entrevistas que dio hoy, la que le dio a Matías Martín en Urbana Play, le preguntaron cómo es el show. ¿De qué va el show? ¿Qué vas a hacer esta noche? Que las entradas valen 18 mil pesos. Y dijo, todavía no sé. Pero lo respondió con una cara de ojete como no, ni idea. ¿Me entendés? Y es como la puta madre. Hombre, el chabón la hizo re bien. El chabón vio que a la gente le gusta verlo existir y vino a existir acá. Bien por él. Bien por él. Pero no hay... Pero no... Pero no... ¿Me entendés? ¿Y qué pasó en el show? Nada. Estaba Luquita Rodríguez. Le dieron de probar frutilla con dulce de leche. ¿Me entendés? No, no. Él estuvo dando entrevistas con una cara de ojete. Es como que él dijo, bueno, ¿dónde está la plata? Vengo a buscar la plata y me voy. No tengo ganas de nada. Me chupan un huevo todos ustedes. Vengo a buscar la plata. No sé. Repito. Bien por él. La hizo re bien. Ahora, siento que estamos... Literalmente estamos celebrando que alguien es chiquito. Yo no sé cuál es el chiste. No entiendo. ¿Qué sé yo? Otra cosa que me parece raro. Pero igual lo puedo llegar a entender. Y si él lo quiere así, está perfecto que lo quiera así. ¿Por qué lo llevan UPA a todos lados? ¿No es degradante para él que lo lleven UPA a todos lados? Lo llevan UPA a todos lados. Le hace UPA. Lo lleva un tipo, no camina. ¿No es... ¿No es deligrante para él eso? Bueno, entiendo que él lo elige. Porque si no, te dice, che, bajame, pelotudo. Pero... ¿Pero lo llevan UPA? O sea, vino a este país, no tiene ni que caminar de un punto A a un punto B. Cobra y se va. No hizo ningún esfuerzo. Me encanta, lo adoro. La hizo re bien. Ahora, es un ser que no hizo mucho por mí ni por nadie. Que banca a Trump y Bolsonaro. Y... Que, repito, creo que el contenido, la gracia suya, se la otorgamos nosotros. Él no tiene ninguna gracia de por sí. Nosotros inventamos una gracia e hicimos algo en torno a eso. Como un meme, literal. Tiene 19 años. Pero sí, es la edad de caminar, 19. Yo entiendo que quizás también es por seguridad. Yo se lo dije al EFE. Le dije, che, ¿por qué le hacen UPA? Y el EFE dijo algo muy cierto. Que quizás es medio malvado. Pero alguien se lo puede robar. Como quien se roba un perrito. Tipo, se lo llevan. Lo secuestran. Tipo, muy fácil. O lo pueden patear sin querer, no sé. Y está bien. Tiene sentido que por seguridad se le hagan UPA. Pero... Nada, no entiendo. No entiendo muy bien. No entiendo. No entiendo nada en torno a él. Y eso es todo lo que tengo para decir sobre Hasbulla. Ahora ya hizo el show. Lo que sea que hayan pasado en ese show. Por lo que vi, no pasó mucho. Se vuelve a su casa con un montón de plata. Y no tuvo ni que caminar de un punto al otro. La hizo recontra bien. Son las 12. ¿Quién cumpleaños? Así que nada. Eso quería decir. Luquita Rodríguez. Me encanta igual. De hecho, creo que es el otro genio detrás de esto. Es él. El que mañana va a amanecer con un montón de dinero. Y que jugó con un personaje de internet que le gustaba. Lo trajo. ¿Me entendés? ¿Qué sé yo? Tienen las piernas cortas. No puede caminar rápido. Y se debe cansar. Pues es la garganta. Claro, entiendo. La plata que hizo acá. Dos dólares. No, algo hizo. Un Grand Rex con entradas de 3.000 a 18.000 pesos. Algo hizo. Claro que está. Y repito. Llegó hoy a la mañana. O ayer. Será mañana. Y no tuvo que hacer nada. Comió frutillas en un escenario. ¿Me entendés? Igual le hicieron upa saliendo del otro. No entiendo bien. ¿Quién es? Gran pregunta. Gran pregunta. Ni siquiera hablan un idioma que entendamos. ¿Me entendés? Lo que me molesta es que lo toquen muy fuerte. Es un consentimiento. Vi un TikTok donde le apretaban los cachetes. Y se reían porque se enojaba. Y claro. Es un chabón. Es un adulto. Que le tocan la cara. Lo toman. ¿Cómo no se va a enojar? Claro. Bueno, ¿ves? Esa es la gente que después paga para ir a verlo. Porque es enano. Es enano. Vamos a verlo. ¿Por qué no le compran un cochecito? ¿Es peor eso que lo lleven en upa? Sí, es peor. Pensalo. Un cochecito es para un bebé. A él ya lo infantilizan. Imaginate que lo pongan en un cochecito. Falta que le den mamadera después. Claro. Sí. Sería como... Sería aún más. Vi un video donde le pegaba a FMG. Ah, eso es algo que hace también él, ¿no? Le pega a la gente. ¿No? No entiendo. No entiendo. No entiendo qué es lo que hace. Le gusta el boxeo, creo. Uno de esos autos chiquitos motorizados. Le pagás a cambio de que te pegué. Shabu Cabrera no hacía contenido con enanos también. Tenía un enano en el Wi-Fi group. No sé si hiciste eso todavía. No, espero que no. Había un enano. ¿Está bien decir enano? Había una persona pequeña. No sé cómo se dice. Es que sí, en el grupo había un chabón que era enano. Repito, no sé si se dice enano. Ojalá se diga enano, porque es más fácil, ¿no? Enano y punto. Hoy hubo un enano en los ocho escalones. Bueno. Claro, porque están de moda. Están visibilizados ahora los enanos. Gracias a Jajula. Talla baja. Pero ¿ves? Son esas cosas. Talla baja. No le sale del corazón a nadie decir así. Nadie dice talla baja. No podés imponer que le digan talla baja. Algo que ya... ¿Entendés? Nadie dice talla. Yo creo que había visto algo así de como que... Gente pequeña. Claro, eso. Es gente chica. Pero un niño es gente pequeña también. No sé, es como medio... Es medio raro. Bueno. Ya hablé de Gran Hermano. Hablé de Jajula. Hablé del show más completo, grande, enorme y épico que voy a dar en la vida. Que es el 21 de noviembre en Niceto. No, en la vida no. Bueno, hasta ahora. Después habrá un Luna Park algún día, pero... ¿De qué más tengo que hablar? Hacer un show como a Jajula. Ah, un show comiendo frutillas con crema. No toco ninguna canción. Como frutillas con dulce de leche. Como flan. Me van a ver comer flan. No, 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 no. ¡No, no! No, no.